Nos hemos desplazado hacia el Zócalo Capitalino, frente a la fachada principal de Palacio Nacional. Y es que desde muy temprano ha llegado un grupo de manifestantes. Ellos son trabajadores sindicalizados de Notimex, apoyados por Asamblea de Barrios, quienes han realizado un mitin precisamente frente a la puerta principal de Palacio Nacional. De hecho, han brincado las vallas metálicas que rodean este recinto y se han postrado en la Puerta Mariana. Que Notimex el día de mañana estará cumpliendo tres años de huelga. Ellos le piden, le exigen al gobierno federal su intervención para resolver dicho conflicto laboral. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.